hola fanáticos aquí Willy Fox otra vez hoy para responder a unas de vuestras peticiones no son pocos los usuarios que me piden cómo edito mis vídeos cómo se editan vídeos unos cuantos consejos qué programas usar si hay programas gratis etcétera es por eso que hoy voy a dedicar un vídeo entero a enseñaros un editor de vídeo que me ha mandado para que ayude a la gente sobre todo principiante intermedia yo el que uso es de pago es caro y es bastante difícil necesita tiempo para aprender pero hoy os traigo el movavi editor plus 2020 con el cual en pocas horas os podéis adaptar y podéis hacer muchos de los efectos que se hacen hoy en día en vídeo vamos a verlo movavi lo tenemos aquí es este logo hacemos un doble clic cuando evidentemente ya lo hemos descargado y demás y se nos abre esta que es la interfaz del programa ya lo he puesto en español para que entendáis todos y ahora os voy a enseñar un poquito cómo funciona este programa aunque es bastante intuitivo y las posibilidades que tiene aquí tenemos varios menús que si dejamos el ratón encima nos explica un poco hay filtros por ejemplo transiciones títulos adhesivos nos explica un poco que tienen aquí tenemos cómo importar el contenedor sonidos música etcétera aquí es donde añadiremos los archivos pulsamos y vamos a buscar algo por ejemplo de islandia que lo tengo reciente island 08 vamos a coger a ver si este vídeo está bien esto no me gusta para esto esto de aquí vamos a buscar uno que tenga más colores este por ejemplo sí señor y ya lo hemos trasladado entonces fácilmente pues cogemos el ratón y lo arrastramos hasta la línea de tiempo los que hayáis trabajado en vídeo sabréis que esto de aquí es la línea de imagen y aquí que hay el logo de sonido es la pista de sonido aquí son los títulos si queremos poner letras y aquí hay más pistas de sonido por si queremos poner por ejemplo una canción aquí encima de la línea de tiempo tenemos las herramientas básicas si pulsamos aquí podemos poner cortar y veis que se nos corta el vídeo si hacemos editar y deshacer siempre podemos tirar para atrás lo que hemos hecho esta misma manera si pulsamos y arrastramos aquí hacemos el vídeo más corto o después más largo puede ser aquí o al principio editar deshacer y tiramos para atrás estas son las cosas más sencillas aquí podemos reencuadrar por ejemplo si tenemos una imagen que nos sobra un trozo pues la escalamos o la recortamos hasta el tamaño que queramos aquí tenemos ajustes de color fáciles y más avanzados pues aquí el fácil cogeríamos y arrastramos encima del clip vemos que sale ese más y lo pasaríamos encima os fijáis que ha cambiado el color si pongo editar deshacer vuelve a cambiar entonces los efectos son como éste sólo arrastrando encima del clip voy aquí por ejemplo que son los filtros y aquí vemos que sale effects store si pulso me va a la página de movavi effects store donde podemos comprar si queremos paquetes de efectos nuevos este es el paquete galaxia mística india sagrada bueno varios podemos añadir al carrito y por 4 5 6 euros compramos efectos nuevos volvemos a la interfaz y si queremos los que hay aquí que hay muchos sólo tenemos evidentemente otra vez que pulsar lo arrastramos vamos pam y se crea este efecto evidentemente esto dependerá mucho del tipo de vídeo que queremos hacer si queremos hacer un vídeo serio pues no lo pondremos tantos filtros si queremos hacer un vídeo más de broma pues a lo mejor si sacudida de cámara vamos a ver pam y empezamos con el espacio el play y vemos que la cámara se va como moviendo esto va bien para cuando tenemos una imagen muy quieta con el trípode y queramos y queremos crear ese efecto como que se moviera editar deshacer y lo quitamos aquí en todos estos efectos filtros tenemos ruido tenemos ajustes artísticos tenemos desenfoques filtros de color un montón de cosas si no nos gusta el color del vídeo pues mira por ejemplo le ponemos el budín este arrastramos pam y ya le hemos cambiado el color podemos poner el bonar podemos cambiar lo que queramos es muy fácil de usar este programa deshacer tiramos para atrás pero también tiene opciones más avanzadas si voy aquí a destacados tiene pues muchas transiciones vale fundido a negro despedazar que las podemos usar a ver vamos aquí y cortamos el vídeo cortar pam y aquí por ejemplo ponemos la transición y a ver que nos hace veis este logo pequeño esto es que hay una transición ahí si veis ahí hace la transición automáticamente sin que tengamos que poner tipo opciones muy complicadas y demás bajamos y están los títulos queremos poner un título en nuestro vídeo pues sólo hace falta el doble clic aquí vemos el ejemplo vale lo arrastramos aquí se nos pone directamente aquí encima clicamos y cambiamos las letras aquí doble clic y le escribiré por ejemplo Willy Fox y aquí en Islandia pam y ya tenemos un título empezamos el vídeo con el espacio y vemos que cuando empieza a hablar aparece la animación con el título ya hecho son predefinidos y va muy bien porque no tenemos que hacer nada simplemente arrastrarlo si queréis que dedique algún vídeo más a enseñaros a editar o a enseñaros algún truco algún aspecto específico de edición de vídeo no olvidéis ponerlo en los comentarios además evidentemente recuerda suscribirte para estar al tanto de todos los vídeos tanto de editores como de productos como de la gopro como de cámaras de acción de gimbals de todo aquí tenemos aparte si queremos hacer vídeos de broma tenemos un montón de modicos imaginamos que explota algo pues voy ahí y le meto un BANG vale paso el vídeo y cuando llega BANG son muchas animaciones que nos van bien para para tener ese extra en nuestros vídeos sobre todo cuando somos principiantes o de nivel intermedio eso para un avanzado quizá no sirve tanto porque ya se sabe hacer o se hace más manualmente pero todo esto ya veis que es súper fácil intuitivo y lo puede hacer cualquier persona con cualquier nivel aquí tenemos más mejoras y efectos especiales vale que son los ajustes de color avanzados y tal aquí podríamos y ahí tengo que clicar podríamos cambiar el color veis que va cambiando la imagen las sombras en la gama las luces etcétera cuando hubiéramos terminado el vídeo pulsaríamos aquí a exportar y entonces exportaría tenemos muchas formas de exportar el vídeo aquí tenéis todos los tipos de vídeo que podría aceptar la resolución en que está este clip la duración que tiene y si queremos exportar en resolución buena alta o la máxima que haya donde lo guardamos y demás y podríamos un título aquí pulsamos por ejemplo como siempre si queremos poner pantalla completa pulsamos es de escapar y volvemos a salir y aquí es donde arrastraríamos un sonido para ponerle una canción al vídeo más o menos todos los programas de vídeo funcionan igual lo que pasa es que hay algunos como el que uso yo que son mucho más complicados y necesitan mucho más tiempo vale para algunos defectos de los clips como los de recortar y demás es bueno que estén grabados a más de hd aquí si pulsamos botón derecho y buscamos la información del archivo nos dirá este por ejemplo está 2,7 k 2700 por 1500 la velocidad hasta 60 fotogramas por segundo por ejemplo en este podríamos hacer tanto cámara lenta como recortarlo a ver el recortar estaba aquí lo podría recortar más pequeño y aún se vería bien si lo hacemos en un full hd se vería un poco peor ya aquí podríamos arrastrar todos los vídeos que queramos y vamos combinando uno con el otro y el resultado final siempre vendríamos a la aquí la línea de tiempo pulsamos espacio y nos vuelve a poner el vídeo que estamos haciendo para seguir retocando lo para terminarlo lo que sea aquí abajo que nos sale eso escala es el zoom si tenemos un vídeo muy largo pues hacemos el zoom aquí más cerca más pequeñito para ver todo si es un vídeo muy pequeñito pues tiramos el zoom para la derecha y así vemos con más detalle cada momento del vídeo todo esto siempre es ir cogiendo práctica ir probando ir pulsando a los efectos probando este probando el otro coger una transición probar a ver si me gusta esta si me gusta la otra todo eso siempre se aprende básicamente ensayo error ensayo error ensayo error ensayo error pero sí que un programa como este para principiantes nos ayuda mucho al empezar porque los programas complicados tienen muchísimas opciones y al principio te pierdes y entonces va bien algo así sencillo digamos para los que os interese adquirir este programa os voy a decir unas cuantas cosas primera sí que es de pago pero si vais a la página web que os la voy a buscar ahora movavi video editor sitio oficial aquí tenéis la página web vale que es donde se puede descargar movavi video editor aquí hay vídeos de tutoriales hay ejemplos te explica el effects store lo que hay descripción especificaciones cómo usarlo tal 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 tienes comprar y descargar está disponible para windows y para mac si queréis comprarlo yo os voy a poner un código con el 30 por ciento de descuento que os va a permitir tener un editor barato si lo queréis probar aquí ponéis descargar y tenéis una versión de prueba de siete días donde lo podéis usar gratis si os convence lo compráis y si no os convence pues no lo compráis y lo dejáis aquí pero sí que va bien para aprender en general es un programa para para iniciarse para aprender tanto con la con las transiciones con los colores con los efectos y demás y nos puede servir porque es compatible con muchos formatos de vídeo como habéis visto aquí cuando pone exportar es compatible con muchos formatos aquí también podemos guardar música lo podemos pasar al iphone al ipad al android o en pantalla grande 4k lo que sea y es básicamente porque es muy fácil de usar si lo trasteas dos días ya te das cuenta de cómo va a eso es todo por hoy espero que os haya servido hay mucha gente que aún no sabe editar edita con el móvil lo que quiere consejos que quiere trucos espero que os haya podido servir tenéis mi descuento aquí abajo lo podéis probar siete días gratis y para lo demás siempre aquí en el canal no no